Música Desde la Escuela Técnica Industrial Julio Calcaño en la Avenida Circunvalación de las Lomas de Ordaneta se llevó a cabo esta Jornada Integral de Salud en articulación de la Fundación Calcañista la comunidad educativa de dicha institución e integrantes de esta comunidad Es dándole respuesta a la comunidad de verdad sobre la necesidad que tenga a nivel de salud Nosotros estamos con medicina general, pediatría, odontología, despistaje de diabetes, control de tensión arterial, cartación de prótesis dentales y entre otros tenemos servicio de albería y la parte de electrónica Entrega de medicamentos para los beneficiados del día de hoy Estas jornadas se vienen realizando cada 15 días como lo dije anteriormente con los consejos comunales Otras instituciones que nosotros aspiramos se vayan integrando en esta labor bonita con los consejos comunales Específicamente nosotros partimos de la organización estructurada, bien estructurada de nuestros consejos comunales Primordial es tener la pasión de ayudar a las personas Si no tener nada a cambio, tener disciplina y respeto Esta fundación se basa en ayudar a las comunidades, los problemas de las comunidades Dándole la respuesta con los operativos de salud integral Es importante que se haga con más regularidad Porque en realidad ahorita como está la medicina y esto pues es necesario que todos colaboremos Porque aquí todos estamos colaborando para que esta jornada se lleve a cabo con éxito Esta jornada contó con los servicios de medicina general, pediatría, odontología, captación de prótesis dental Control de tensión arterial, despistaje de diabetes, chequeo de artefactos eléctricos y barbería ¡Gracias!